El único fruto del amor Es la banana, es la banana El único fruto del amor Es la banana de mi amor La banana, es la banana La banana del amor La banana, es la banana La banana de mi amor El único fruto del amor De la banana, de la banana, el único fruto del amor, en la banana de mi amor. El único fruto del amor, de la banana, de la banana, el único fruto del amor, en la banana de mi amor. Yo, oh banana, yo, tú tienes, oh banana, yo, corazón gigante y alma soñante, oh banana, yo, yo, oh banana, yo, tú eres, oh banana, yo, un gran marinero con puños de acero, violento y enojón, si oye hablar, un trueno, un avión, que vendrá, empieza discusiones y vuelan los campes, en miles situaciones, es yo, el vencedor, cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía, toda la selva en su hogar, cena tarde con la luna, que no el fuego acompaña, solo abraza su fortuna, banana, yo.